Capítulo 18, Página 188 4. Hacer discretas Tito, capítulo 2, versos 4 y 5 Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a amar a sus maridos y a sus hijos. Hacer discretas Ser discretas Sinónimo, prudente, sabia para evitar el error y para elegir el mejor medio para alcanzar un propósito. Cautelosa, cortés, atenta, honesta. Aprendimos el lado práctico del matrimonio cuando estudiamos la palabra prudentes. El lado sexual al estudiar amar a su marido. Y que nuestra tarea es estar prestas a tiempo y fuera de tiempo cuando aprendimos a amar a nuestros hijos. La siguiente palabra en la lista de Dios es discretas. Uno generalmente piensa en la discreción como la capacidad para evitar decir o hacer algo inapropiado. Saber cuándo y cómo conducirse, como para no ofender. Si esto es todo lo que comunica el texto, entonces una persona con intenciones de cometer fraude procuraría siempre hacerlo discretamente. Pero esta palabra obviamente comunica mucho más. La palabra griega que se traduce discreta también se traduce como gusto en varios pasajes. En otros pasajes se traduce como conducta y juicio. Por tanto, discreción es tener buen gusto, buen juicio, sensatez, ser de buen entendimiento. Dios dice que la mujer apartada de razón es como una joya en el hocico de un cerdo. Es ridícula, fuera de lugar, una vergüenza, un disparate. Algo que de lo contrario sería hermoso se convierte en ridículo en el contexto de la indiscreción. Pudiera ser bonita, una verdadera joya de belleza. Pero si la joya está en el hocico de un cerdo, ¿de qué sirve? Proverbios 11.22 cita, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Mientras estudiaba la palabra discreción, aprendí lo fácil que es que las mujeres carezcamos de este rasgo de carácter, de la discreción. Y me impresionó que tantas de nosotras, en tantas ocasiones, hayamos sido culpables de su ausencia en nuestro carácter. Medítalo. Examinemos detenidamente la discreción en todos sus muchos aspectos. Procura ser cortés. Entre paréntesis dice, consideración por otros. Los presos hablan. Si lees las biografías de presos que han sido rehabilitados, observarás una cosa que todos tienen en común. No importa si se trata de un hombre temeroso de Dios o no. Todos escriben que el día que aprendieron a tener consideración por otros, ese día dejaron de ser la clase de hombre que los llevó a la prisión. Hombres rehabilitados refieren haber aprendido a ser considerados del derecho de otros hombres de caminar por la calle sin sufrir daño. Del derecho de una dama de vivir sin temor. Del derecho del anciano de manejar lentamente por la ciudad sin ser infuriado o fastidiado. Y del derecho del niño pequeño a crecer sin ser acosado. Consideración simplemente es otra manera de decir, haz con otros como quisieras que otros hagan contigo. El niño aprende a ser considerado cuando observa a sus padres mostrando consideración, de la misma manera que aprenden a ser buenos hipócritas. Si los padres muestran mucha educación hacia un visitante mientras está presente, pero hablan mal de él cuando se ha ido, Esto enseña al niño a ser más honesto e hipócrita. Ser educado y ser considerado no necesariamente es lo mismo ni parecido. La educación es solo conducirse de una manera culturalmente aceptable. La motivación para ser educado puede ser muy egoísta. Al tratar con compañías de seguros, al devolver mercancía comprada, al pedir prestado o prestar cosas, y aún al reaccionar a otros automovilistas, hay que acordarse de tomar en cuenta el bienestar de la otra persona. Hay que estar consciente de la perspectiva y las debilidades de la otra persona. La vieja camioneta roja Los siguientes versículos son ejemplos del uso de la palabra discreto en la palabra de Dios. Génesis 41.33 dice Por tanto, provease ahora faraón de un varón discreto y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Versos más adelante, en Génesis 41.39 dice Y dijo faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay discreto ni sabio como tú. Hace casi 20 años, mi marido decidió que dejaríamos la casa en Memphis, donde habíamos vivido siempre, para irnos al campo a 270 kilómetros de distancia. En nuestra nueva ubicación, muchos de los vecinos eran de crianza Amish o Menonita. No tardamos mucho en darnos cuenta de que la discreción era una cualidad de carácter altamente valorada entre esta gente sencilla. Nuestros vecinos Amish nunca se aprovechaban de nadie y jamás engañarían ni robarían. Primera de Corintios 10.24 señala Ninguno busque su propio beneficio, sino el del otro. Nosotros teníamos una vieja camioneta roja que prácticamente era chatarra, pero todavía funcionaba. Uno de los jóvenes Amish, que no tenía vehículo, necesitaba una camioneta para un pequeño proyecto de acarreo. Y le dijimos que podía usar la vieja camioneta roja. Desde hacía años, el piso, extremadamente oxidado, estaba a punto de desbaratarse. Cuando él devolvió la camioneta, nos quedamos pasmados, porque había arreglado el piso. Y observamos que el motor funcionaba mejor que antes de que se lo prestáramos. Además, para colmo de todas las sorpresas, el muchacho había llenado el tanque de gasolina. Calculamos que la gasolina que ahora tenía iba a durar más que la camioneta. Hemos prestado muchas cosas a muchas personas en nuestra vida. Nadie nunca trató a nuestra vieja camioneta mejor de lo que hubieran hecho con la suya propia. Después de eso, estábamos dispuestos a prestarle cualquier cosa que tuviéramos. Como José en la antigüedad, este joven manifestó ser discreto y sabio. Era cuidadoso, considerado y meticuloso con nuestra propiedad. Cuando eres discreta, sabia y amable en tu trato con otras personas, llegarás a los beneficios por el resto de tu vida. Si tratas a alguien con descuido o injusticia, aun cuando exista un buen pretexto, nunca lo olvidarán. Otros comentarán en secreto tus injusticias, agregando su conocimiento de tu falta de trato honesto con ellos. Es imposible escapar a semejante reputación. La persona indiscreta tiene que mudarse con frecuencia, dejando atrás su manchada reputación. La honestidad, la amabilidad, la integridad y la discreción nunca dejan de pagar utilidades.